La mesa de los miércoles, ¿cómo estás don Pepe Fonseca? Qué gusto verte querido Roy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, una semana viéndote en televisión hasta que... ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto, como siempre. Qué bueno mi Roy, gracias, gracias René. Entonces, ¿qué don Pepe? ¿Una provocación? Bueno, pues ya, como decía hoy una columna que me gusta mucho. ¿Que la de él? Claro, pues si no me gusta a mí, pues entonces te es bregado, ¿no? Este, como decía, empiezan las campañas, y me puse a querer filosofar, pero dije, no, mejor de una vez a la mexicana. Empiezan las campañas, empieza la guerra sucia de todos lados, y como decía el refrán mexicanísimo, atásquense ahora que hay lodo. Y allí vienen todos, derechas, todos, de los dos campos, porque el otro no tiene caso, de los dos campos que están en crispación, conste, en crispación, creo que va a haber una guerra sucia que... Finalmente el que la va a llevar, el que está conduciendo la campaña del Morena es el presidente. El presidente es el que está llevando la campaña, tú no te preocupes, le dice a su candidata, yo me encargo, yo soy el pararrayos, yo soy el conductor, el estratega, yo me peló, si es posible, me agarro a balazos, conturgó. Bueno, digo, es un exceso, es un exceso. Sí, pero ahorita como están las cosas... Es un exceso retórico, perdón, Juanjo, yo también tengo derecho a excesos retóricos, excesos violencia, pero lo que preocupa, lo que sigue preocupando es que el tema de la seguridad no quieren que figure como tema de campaña, y están haciendo el oficialismo todo para que no figure, y es el tema principal para este país. Sí, lo cambian por el tema de la percepción de inseguridad, o sea, no es la inseguridad, sino la percepción que es la modificación, tú hablas de muertos, yo hablo de la percepción, que es como vive el ciudadano, es un poco el debate en términos de... Perdón, no hay debate, ¿eh? No, 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 no el debate, la disyuntiva distinta que están planteando. El recurso que están... El recurso que están volteando, ¿no? Los otros datos. Estamos a dos días, en dos días vamos a estar ya en campaña, ¿no? Ya vamos a haber conocido qué dicen Fresnillo, qué dicen del Zócalo todavía, ¿no? Hasta dentro de unas horas, ¿no? A las cuatro de la tarde del viernes, creo que está citada la manifestación en el Zócalo. Pero a ver, ¿qué resumen podemos hacer de estos 42, 40 hasta hoy? 42 días va a ser total de la intercampaña. Para el equipo del frente, el opositor, lo más importante que ocurrió fue la manifestación ciudadana del Zócalo. Eso es lo más importante que pasó para ese grupo. Aunque no fuera citada por Xochitl, pero era anti López Obrador. Bueno, para el equipo de López Obrador o de Claudia Cheman, lo más importante que pasó es el activismo de López Obrador permanente con sus iniciativas, sus pleitos... No, y su llamada a votar permanente. Permanente, ¿no? Su narrativa permanente a no votar por los conservadores corruptos, etcétera. Y a votar para tener la mayoría en el Congreso. Sí, sí, y el plan C, las dos terceras partes. Bueno, ahora, ¿cómo terminan las estrategias? Creo que la estrategia de Xochitl ya es como muy evidente. Vamos a pelearnos contra López Obrador y vamos a tratar de activar el coraje para que la gente enojada, en cualquier sentido, salga a votar. Esa es la estrategia de Xochitl. Y la estrategia de Claudia también es muy clara. La intercampaña es la unidad nos va a hacer ganar. Lo que hicieron es, en sus listas, curar cicatrices y con una lista... Y provocar otras heridas. Y provocar otras heridas del otro lado, ¿no? Las salidas del otro lado. Pero es, ¿qué rompimientos hubo en Morena? Después de todos los momentos de... Que el único rompimiento fuerte fue en Morelos, donde una senadora ahora es candidata opositora. Y el otro rompimiento fue de Cuauhtémoc Blanco, que se va de diputado. Bueno, no rompimiento. No te me enojes, aquí te damos una diputación. O sea, ¿no? Es para que... Tenemos tantos puestos para repartir que es más fácil curar cicatrices aquí, porque allá, por ejemplo, Alejandro El Moral, en el número 6 se salió. En cambio, tú ves a Olga Sánchez Cordero, en el número 11 de la circunstancia, 11, y aún así iba a entrar. Tenían tantos puestos que les dio oportunidad de que todos se sintieran incluidos. Sí, pero no los dejaron, por ejemplo, a Olga, que se religiera. No, que el senador la mandaron a la diputación, y no en el número 1 de la circunstancia, hasta el 11, que de todos modos entra. Pero entonces, es cierto, mientras... Las dos fueron a las vaticanas, etcétera, etcétera. Pero mientras un equipo privilegió, vamos a ir a la unidad para conservar una ventaja, el otro dijo, no, no nos basta, tenemos que mover las aguas. Claro, porque es la oposición. Es la correcta. Una cosa es ser el candidato o candidata, en este caso, del régimen, y otra cosa ser el de la oposición. Y luego, no le peguemos a la candidata, que hay pocas cosas en que pegarle. Exactamente, yo creo que es una medida inteligente. Sí, pero a él sí hay muchos, y nos vamos a ver. Así es, sí. Y tiene la mecha corta. ¿De qué le pegan a Claudia Sheinbaum? No, no, porque además salió bien de la Ciudad de México, no salió mal. Por eso, ¿de qué le pegan? Van sobre el presidente. Entonces, ¿qué es el metro? Bueno, a ver, no, el tema es el presidente. Exacto, y entonces decidieron hacer eso. Ya están muy vistas las estrategias. Ella misma, Xochitl, te dijo, es que me dicen que no vaya contra el presidente. Sí, porque los estrategas de marketing, en una campaña diferente a esta, normalmente te dicen, no le pegues al presidente por lo que representa, sobre todo en un país como este. Pero depende, perdón. Así es, por eso. Pero una campaña de este tipo... Permíteme, depende si es candidata del régimen o si es candidata de la oposición. Así es, y sin embargo, siempre se le sugiere que no pegue y que sea cuidadosa. Pero en una campaña de este tipo, con un presidente desbordado haciendo campaña, con lo que hemos dicho y con lo que anunció don Pepe, tiene que ir frontal con el presidente por la estrategia que se sigue e ir ajustando. Ahora, lo otro, a lo que has dicho y a lo que mencionas, Claudia Sheinbaum sigue muy bien, equilibrada, tratando de lucir, ya no solamente competitiva y precandidata y candidata, sino desde ahorita lucir presidenciable. Le hiciste una espléndida entrevista, Joaquín, y ella estuvo todo el tiempo con disciplina también de mensaje, controlada, con el tono adecuado, lo cual habla justo de un prerequisito que es muy importante, fortaleza de mensaje y disciplina. Y aún a un día y medio de iniciar la campaña, está preparada que ya empieza a colocar aún más cuál es la narrativa de su hoja de vida, de tratar de ir colocando ya qué tipo de mensajes, qué tipo de discurso, y además salvó muy bien todas las preguntas que con precisión le hiciste, Joaquín, que fueron más que varias, y en todas contestó de manera elocuente desde su disciplina de campaña y desde su disciplina de discurso. Bueno, sí, pero es que eso hablo. En terreno parejo, cualquier rocinante rompe récords. Agarra velocidad. Sí, pero es que ya no tiene problema. No tiene problema. Primero, no tiene un problema de imagen, que eso, como lo dejó claro Joaquín, no tiene un problema de imagen personal. El que tiene problema de imagen es el régimen al que ella va a representar y al que le quiere dar continuidad por los fracasos que tiene en salud y en seguridad y la herencia que va a dejar de obras sin terminar, porque esa es la otra carga que le deja a la candidata. Pero bueno, ese es otro cantar. Lo importante en esto, tú hablas de que se fue Alejandra del Moral. ¿Sabes dónde está Alejandra del Moral ahorita? En tu casa, yo creo. No, señor. ¿A dónde? Incorporada en el equipo de Xochitl Gálvez por si no sabías. Ah, no, no sabía. ¿A qué ves? No tenía por qué saber tampoco. O sea, están jugando todos, están jugando. Entonces, hay descontentos en todos lados. Y el chiste de la oposición es señalar por qué no vamos a evaluar a este presidente que se va a ir dentro de siete meses. El régimen de la revolución de las conciencias, cuál es el saldo de este gobierno para que me desca darle continuidad. Nada más, Joaquín, algo que quise, voy a decir, disculpa que se me pasó. Y es que después del recuento que hiciste, muy importante para Claudia Sheinbaum haber conservado la ventaja que tenía antes de la pre-campana. Eso es muy importante. A ver, don Pepe, el que Alejandra del Moral, dices tú que está con socios, no sé, eso es algo que no sé. Habla bien. Ah, no, no, no. Ahora entonces ya está poniendo en duda mis afirmaciones. Yo no lo sabía, pues. Hoy ya lo sé. Ah, bueno, es otro cantar. Habla bien de las conciencias, Gálvez, porque Alejandra del Moral sí vale. Está bien, vale. Pero también lo que nos está diciendo, ven nada más, es la poca comunicación que hay entre el equipo de Xochitl y los partidos políticos. A ver, rompo con el partido político, pero me sumo con Xochitl Gálvez. Es decir... Bueno, es que es una galleta ciudadana. En realidad, Xochitl no está teniendo control sobre lo que los partidos están proponiendo o haciendo. Tampoco tiene Claudia control de lo que dice o hace el presidente. El presidente no, pero con los partidos tiene. Bueno, con los partidos depende. Con Morena lo que diga el presidente. Sí, y ella está en ese... O sea, ella incluso en esas discusiones, dices el movimiento, el movimiento, como diciendo, es un todo. Efectivamente, ese todo tiene el líder hoy. Tiene el líder hoy. Ahora, ¿los liderazgos en los movimientos se trasladan? No, no. Se tienen que ganar. O sea, ella, sentada en la silla, sí va a ser líder. O sea, tal vez, sí es cierto, la sombra de la imagen, figura, historia de López Obrador sea muy fuerte. Tal vez, ¿no? Pero una vez sentada en la silla, es presidenta. A ver, yo le pregunté una y otra vez sobre esto. No caben dos en la silla. Sí, no, no caben las sillas para uno. Y el Poder Ejecutivo dice la Constitución que se deposita en una sola persona, que es el presidente de la República. A mí me dieron la atención dos cosas. ¿Permites que ponga un anuncio? Bueno. Bueno, algunos, sí, continuamos. Subrayó de nuevo aquella respuesta que te dio a ti cuando te dijo que tú habías visto cómo gobernó el presidente y que le dijeras hace, ¿qué? Hace tres años. En diciembre del 22. Y te dijo que se había gobernado igual. O sea, señal de que va a ser cambio, va a ser distinto. Sí, distinta va a ser. Eso me llamó la atención. Lo otro es que eso me preocupó. El que identificada con... Entiendo que tenga que identificarse con el mensaje del presidente ahorita, no puede hacer otra cosa. No, no. Haría mal. Pero me preocupó que empiece a dar el argumento de que en la Cámara de Diputados, a la hora de elegir, de nombrar gente para el Poder Judicial, que en las cámaras, en el Congreso, están los intereses de la Cámara de Diputados los que deciden, no el pueblo, perdón. Ese es un concepto totalmente equivocado de lo que es la Cámara de Diputados y lo que es la Cámara de Senadores. Son representantes de los intereses de la sociedad. Porque en esta sociedad, aunque el presidente y la revolución de las conciencias piensen distinto, no hay un pensamiento único. Hay un pensamiento plural. Ni siquiera los que pensamos, conservadores que yo conozco, piensan como yo en materia de aborto, por ejemplo. Entonces, no puede haber un pensamiento único y eso es lo que me preocupó, el que empiece a manejarse el pensamiento único en el régimen que ella llegara a encabezar. A mí no me preocupa porque es la candidata presidencial, que obviamente, como ella dice, con el 60% de reconocimiento del presidente... ¿Qué está pasando en el Senado? Gracias, Joaquín. En este momento tenemos la llegada de elementos del agrupamiento Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aquí lo que son las instalaciones del Senado de la República. En este lugar hubo una manifestación de filiares y compañeros de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en la ciudad de Iguala, Guerrero. Y en este lugar, pues al finalizar, no recibieron una comisión de sus representantes y por este motivo realizaron algunas pintas y también detonaron artefactos explosivos. En este lugar lanzaron siete de estos, cinco explotaron, pero dos se encuentran en este momento, pues los que se encuentran ya con el resguardo de seguridad del Senado. Y pues en este momento ya el agrupamiento Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hace presencia aquí en lo que es el Senado de la República para recoger estos dos artefactos que no detonaron. En este momento aquí lo que es la puerta tres de este recinto legislativo. Joaquín. Gracias, muchas gracias por tu reporte. Fíjate, alejan a los reporteros en lugar de haber alejado... Ahí en las imágenes de los explosivos en la Secretaría de Gobernación, ¿y saben qué? En la impunidad no se vayan a molestar. Pero perdíme de cierro. Nomás de este tema, ¿es uno de los pendientes de López Obrador? ¿Dijo que esto lo iba a resolver? No, yo digo que no. Ya dijo que no, pero al principio... Pero además se puso al frente de la investigación. No, al frente de la investigación y cuidando totalmente al Ejército. Es decir... Bueno... Sí, o sea, es total... ¿Tú crees que el Ejército los mató? No, pero él lo que dijo... Estos dicen... El Ejército no nos abre la información y le faltan páginas. Él dijo, no, no falta nada. Y háganle como quieran. Y yo me pongo al frente de la investigación. Exacto. Y Alejandro Encinas te vas de gobernación. Exacto. Entonces, no, no, no... Este tema no lo desactivó, digamos. No, no lo resolvió. No, así es. Bueno, no han resolvido la sección 22. Ya van dos lunes que hacen paro en Oaxaca. Así es. Para todas las escuelas de Oaxaca. Bueno. Sí. A ver, lo que quiero decir es... Pasado mañana hay... No sé dónde va a abrir Jorge Álvarez Maynes. No tengo claro qué va a ser. No, pero no tengo claro un poco para comentar y ser parejo. Pero como no tengo claro, no puedo comentar eso. No, no, es que yo creo que estás cometiendo un error de los observadores. Bueno... Este es un acto period... Este es una mesa periodística. Y aquí podemos opinar lo que queramos. Yo sé. No hay... Es periodística. No, pero un poco para tratar de analizar su estrategia. Como no la conozco, no tengo idea de su estrategia. El caso de Sochiel Galvez es muy claro. O sea, es muy claro porque voy al lugar donde más miedo siente la gente. Al lugar donde más miedo. La ciudad más peligrosa del país, Fresnillo. Por lo menos el 96% dice vivo con miedo. El 4% que no dice eso, yo creo que son los delincuentes. Pero el 96% vive con miedo. Bueno, está tan mala cosa que hasta los delincuentes tienen miedo. Puede ser, puede ser. Bueno, entonces va ahí y seguramente es para poner el ojo de todos que sepan dónde. Y luego me paso a Aguascalientes de pasada y a Irapuato, donde recientemente hubo el asesinato de unos jóvenes ahí que luego fueron revictimizados. Seguramente para poner el dedo y decir, el tema es que les dé coraje lo que este régimen está haciendo. Bueno, pues todas son las estrategias. Y Claudia inicia en el Zócalo porque decir, el Zócalo es nuestro. El Zócalo no es de esta marcha porque el Zócalo es nuestro y el corazón de México está aquí y desde aquí nos vamos a todo el país. Entonces los dos tienen su valor simbólico y sus estrategias. Creo que están en lo correcto, pues los dos van a lo suyo. Las dos van a lo suyo, a la estrategia. Como dices tú, la estrategia de Claudia es mucho más fácil porque es, voy goleando, a ver que esto ya cabe rápido. Van a ser, hoy faltan 95 días. Por favor, hoy faltan 95 días para las elecciones. Pues bueno, va a eso, a que pasen rápido los 95 días. A ver, Joaquín, yo creo que está, si no suficientemente dicho y no ha votado el tema, a mí sí me gustaría hacer un apunte, una opinión sobre la conducta presidencial y el escalamiento que día a día él sigue acelerando. Está más allá de la teoría conspirativa, una vez más directo contra los medios y contra personas. Y que este gate, como dicen, que ha pasado con el New York Times y con su periodista, realmente es algo que llama no solamente la atención, sino que es preocupante y es grave en el sentido de que un presidente, un jefe de Estado, en ningún momento puede hacer, aunque él lo hizo por impunidad verbal y otras razones, también es una afirmación de que por encima de la ley está la autoridad moral y la política. Eso es algo que debe estar constantemente ahí recordado, porque ¿qué es lo que estamos viviendo? Cuando hablas de a dónde va a abrir su campaña Xochitl Galvez, es porque de alguna u otra manera se están haciendo la pregunta, al menos al principio, ¿dónde se va a jugar la elección o con qué tema? Bueno, inseguridad, violencia, o todos los apartados en los cuales no ha cumplido. Pero bueno, yo hacía este apunte porque creo que ello no conviene, no solamente a la persona del presidente, a su investidura, ni a su gobierno, y más allá de la imagen, ni a México, a nuestro país y a nosotros los mexicanos. Pero no, no, no. El presidente está haciendo lo que siempre, y lo que sabe hacer mejor. Sí. Ser polarizador, pero lo que hemos dicho, lo explica, pero no lo justifica, ¿no? No, si yo no lo estoy justificando, lo que pasa es que lo que digo es ese presidente. Hago el otro apunte, ¿no? No podemos esperar otra actitud del presidente, porque además está aprovechando todo esto, porque está evitando la discusión que deberíamos tener en este momento, que yo le he dicho mil veces en esta mesa. No estamos discutiendo los resultados de su gobierno, a siete meses que se vaya. Pero está correcto, lo que está haciendo, ese es su camino. Pero mi diferencia con el oficialismo es que nos están ofreciendo un déjà vu. Los ejemplos, que el gobernador de Tamaulipas pone a su esposa de candidata, que Fulanito pone a su mujer, que a mi hermano, que a mi hijo. Todos, oye, estamos viviendo el priismo de los años 30, cuando acababan de consolidar el corporativismo y eran los caciques y estaba González Santos de Cacique en San Luis. Así estamos viviendo. Ese es el México moderno que me están ofreciendo, pero no. No, ese no es el... Te fuiste muy lejos. Dame una conclusión, Roy. A estas alturas, a estas alturas, los equipos de campaña, las candidatas, ya no pueden decir que ya no investigaron, ya no conocieron, ya conoces a su adversario, ya ahorita las armas, las estrategias que están muy estudiadas y tienen un objetivo muy claro. Ya no es para aprender, ya aprendieron en la pre-campaña, aprendieron en la inter-campaña y ahorita deben tener muy claro. Son tres candidatos y un presidente los que van a estar en la boleta. Así es. O sea, tres candidatos y un presidente. El presidente, a partir del primero de marzo, vamos a ver cómo se mete en la campaña, tangencialmente, estar permanentemente. Por supuesto, ahí se va a bajar. Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque va a recorrer el país, sí, pero después de la mañana, ¿eh? Y además, voy a inaugurar obras, voy a supervisar obras sin gente. Sí. O sea, no, pero va a estar en los medios, va a hablar que las hizo, o sea, sin gente nada más. Como si eso fuera a salirse de la campaña. Sí. No, hombre, está inmerso. Rápidamente dame una conclusión, por favor, porque si no nos van a cortar. A lo que don Pepe mencionaba, sí puede haber una racionalidad en el presidente en cómo se comporta, pero la ley sí es la ley y se debe respetar la Constitución. Gracias. Mira, yo tengo... Ya échame una frase. Una frase. Bueno, mira, pues para no, ahorita que estamos hablando, dicen ama a tu prójimo, ¿no? Sí. O sea, ama a tu vecino como te amas a ti mismo. Pero Luis Vila advierte una cosa, pero escoge bien tu vecindario, ¿no? Eso. Gracias, Jorge. Gracias, Roy, gracias. Gracias, Joaquín. Gracias, don Pepe. Bien, eso es todo. Gracias, buenas tardes.